¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, es una escuelilla! ¡Una escuelilla! ¡Muy bien! Me voy a tomar un asiento de su... ¡Ella! ¡Esa es mi sonrisa! ¡Era que está de... ¡Nótame, nótame, nótame! ¡Ella hizo una mala palabra! ¡Ella! ¡Ella! ¡Estos son esos asientos! ¡Son dos asientos! ¡Mire! ¡Yo con... ¡Yo con... ¡Mire! ¡Dice Marentina! ¡Marentina! ¡Marentina machín! ¡Marentina! ¡Marentina! ¡Chiquichilla! ¡Qué! ¡What the fuck! ¡Ay, mire! ¡Ay, yo sé! ¡Yo voy a tomar a alguien! ¡Entonces yo voy a tomar a alguien! ¡Esto! ¡Ah! ¡Eh! ¡No, mi tropecilla! ¡Ay, no! ¡Ay, ya se me tomé una cosita! ¡Uh! ¡Papá, quizá vos! ¿Este es mi ciento? ¡No! ¿Este es mi ciento? ¡Ay, caramba! ¡Mi tropecilla! ¿Este es mi ciento? ¡No! ¡Este no es mi ciento! ¡Y nada! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Ay, llegó otro primero! ¿Este? ¡Eh! ¡Eso se es! ¡Ay, un cochino juguete ahí! ¡Ah, ese es el John que ellos van a escatar a los zombies! ¡Ahorita van a ver a los zombies como van a ser, chicos! ¡Zombies! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Muy bien, chicos! Creo que... ¡¿Qué?! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Y como yo quedé, ah! ¡No es un doce! ¿Por qué ese niño está sentado? ¿Qué? ¿No llegó a los primeros abacadientes? ¡Waah! ¡Oh! 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 ¡Y que me cae! ¡Y que me cae! ¿Qué? Ya me siento ahí con mi siento y tengo un cochino juguete aquí. ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Y como tose! ¡Y como tose aquí! ¡Y si lo doqué! ¡Si lo doqué! ¡Si lo doqué! ¡Si lo doqué! ¡Y como lo que lo doqué! ¡Mire! ¡Mire! ¡Mire como un rey doble! ¡Ay! ¡Ya no me siente! ¡Ya ahora! ¡Ya me siente! 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 ¡Este niño malo! ¡Ahhh! 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 ¡Uhhh! ¡Qué pirita! Yo voy a correr en cabeza y como aquí, chicas, yo solo voy a quedar ahí, solo voy a quedar ahí, ya. Yo puedo quedando no sé qué asco. Miren mis ojos. ¿Y cómo voy a quedar? No sé. ¿Por qué tengo las manos así? Estoy gorda, chicos. Estoy gorda. Ya no podemos hacer nada, podemos hacer tabesuras. No, mierda, maestra. No, mierda, maestra. No, chicos. No, van a perder. Siéntense. No, eso es lo cierto, siento. Vamos a pedir. Ah, pediste. Que veo el pintilador. Que yo que... Vamos a ver. Esta, esta, esta loca, chicos. Está loca. ¿Qué? ¿Qué dijo ese niño? What the fuck? ¿Qué chiquiera? ¿Qué niño más mintidoso? ¿Por qué ya dijiste la maestra? Eres un niño más, 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 más mintidoso. Te voy a pegar la cabeza, ¿verdad? Con la maestra y onda. Yo siento, maestra. Que yo quiero ser una maestra. No soy una patada y maestra. Oh, se adiós en todo. Sí, vamos. Quiero estar ahí. Quiero buscar tesoros. Quiero buscar algo. 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 No, no, no. No, 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 no. Quiero buscar algo. Me voy a pegar algo aquí. Oh, otra. Un papel. ¿Por qué? ¿Por qué un papel? Después de su cosita. Una bonita. Ay, qué bonita. No, siento. Busqué una aquí, pero no lo sé. No, 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 no ¡Muchas gracias! Porque quería ser niñita que yo quería... ¿Dónde está mi siente? ¡Muchas gracias! ¡Y con un muñeco! ¡Hasta llegue! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Eso no faltaba como yo quiera! ¿Qué pasó ahora? ¿Qué es eso? WTF? Es un zombie No, 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 no! Nadie comenzó la pera ¡Es un zombie! ¡Es un zombie! WTF? WTF ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? ¡Es un huevo aquí, viente! ¡Ese! ¡Ese no lo voy a ver! ¡Oh! ¡Esos son mis! ¡Son zombies, amiga! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¡No, amigos! ¡No! 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 Tengo esto. ¿Qué quiere para esto? ¿Qué quiere para esto? ¡Es que yo quiero! ¡Solo una! ¡Una! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡What the fuck! ¡Cantando! ¡Votada! ¡Esos son mis mejores! ¡Tengo miedo a los zombies, chicos! ¡Es que no lo sé! ¡No lo sé! ¿Por qué tengo una espalda? ¿Dónde hay espalda? ¡Buscan todas las espaldas! ¿Dónde? ¡Buscamos una! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos! ¡Van a entrar los zombies! ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Andamos! ¡Todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Van a entrar los zombies! ¡Van! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vata! ¡Vata! ¡Vamos! ¡Pujan! ¡Todos! ¡Todos! ¡Pujan! ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Vámonos! ¡Yo lo tengo! ¡Yo lo tengo! ¡Yo lo tengo! ¡Vame! ¡Yo lo tengo! Creo que no lo sé Pero... Es que... ¿Cómo se va a ir? ¡Mira ese chico! ¡Mira ese chico que lo pasa! ¡Le voy a apujar todo! Cuando vieron el video de Sandy Es que hizo algo Es que jugamos Piggy Pero... Como cortito Y... Vamos a escuchar ¡Ahí está el zombie! ¡Me iba a apelar! ¡Me iba a apelar! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Madre mía! ¡Lo siento! ¡No! ¡Sinco! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡No! ¡What the fuck! Era miedoso Muy miedoso Miren, se las pón, miren Como la mía Miren chicos, mira Aaaaaaah No hay dos pedas de escaleras Vamos a ver el video Ay, what the fuck Hay zombies en todas partes Creo que están vomitados En Pong City ¿Qué es eso? Y el señor Watchin' Line Gang Está como lo queda Pero es que Watchin' Weck Se va a comentar En posto No puede ser Watchin' Weck Tengo que tenga Que quede ¿Qué tengo? Vamos Vámonos ya chicos Vámonos A la derecha A la izquierda Vámonos Amigo Chicos, ya vámonos Tomas tú y yo Amigo Vamos a escoger Oye amigo ¿Cómo llegaste aqui? ¿Tú? Ay, rápido ¿Verdad? gram gram gram, gram gram escurra un arma chicas escurra un arma noo tal dia changes no puede ser what the fuck es el maestro de policía yo puedo grabar yo puedo grabar what the fuck no, 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 no eso es el maestro ¿vieron eso? ¿vieron eso? ¿vieron eso? ¿vieron eso? ¿vieron eso chicos? what the fuck yo quiero no, 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 no no, 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 no lo que es ¿Qué es eso? ¡Muy mury! ¡Muy mury! ¡Muy mury! ¡Muy mury! ¡Lala! ¡Púú! ¡Muy bien! Espero que les guste este video, chicos, y si yo le doy muchas gracias arriba, pero... Es que mury, chicos. ¡Ay, ya no! ¡Ya no! ¡Mmm! 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 ¿Cómo yo quiero estas galletas? ¡Me gustan! ¿Qué lo dijo? ¡Ay, no! ¡No! ¡No va a dar nada de problemas! ¡Mmm! ¡Me gustan! ¡ITO mucho! ¿No? Tien familz. Pu family, ru mi. ¿Qué le dijo? ¿Poy demon? ¿Era deνε breasts? ¡Oh,lie! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!